La historia, el huracán, sinónimo de destrucción, poder, fuerza, miedo, peligro, fama, espectáculo, surgió de la nada, como cualquier toro. Es un cordero muy noble, cuando del carro desciende. Hubo ganaderos que lo tuvieron en sus manos y lo dejaron ir, sin darse cuenta que estaban desperdiciando al huracán más famoso de todo México. Había mil kilos de poder en las manos de un ganadero que al poco tiempo se hizo notar en todas las plazas. Javier Uriostegui, de Rancho Tres Caminos de Teroloapan, Guerrero, el más solicitado. El jaripeo profesional vivió una época diferente, todos querían al toro en vivo. La fiesta comenzaba desde que el huracán llegaba a la plaza. Los niños, las mujeres, los grandes aficionados llegaban a la corraleta y tocaban al animal. Le tomaban fotos y se decían, es impresionante. Para un ganadero como Javier Uriostegui, ver jugar al huracán era pasión total. Los ánimos cambiaban en un chispazo. Victoria, poder y fama hacían explosión al ritmo de las revueltas del toro. Para un caporal de Rancho Tres Caminos, el día que jugaba el toro vivían ratos diferentes. Sabían que nunca fallaba. Sentían los aplausos de la gente al mismo tiempo que latía su corazón. Y regresaban al rancho con otra victoria más. Para un jinete, todo cambiaba a su alrededor. La fama subía, el dinero llegaba, los autógrafos y el cariño de la gente eran seguros. Pero faltaba lo mejor, montar al toro. Hubo quienes visitaban al santo de su devoción. Rezaban y hacían promesas, otros eran callados. ¿Cuánto misterio encerraba una monta a huracán, gloria o muerte? Es un cordero muy noble cuando del carro desciende. Para un locutor de jaripeo, fue un orgullo, satisfacción y fama. Cuando un narrador tomaba el micrófono ante miles de espectadores y en el número ocho venía la manta estelar. El huracán y su jinete no se podía evitar sentir una emoción que corría por las venas saber que el público está ahí para vivir contigo lo máximo en una monta. Pero siempre faltaban las palabras para describir todo. Para el público de todo México, no les importaba pagar cualquier cantidad de dinero por ver a la bestia con mentalidad casi humana. Su presentación, tirotecnia, su capa, su corrido. El rostro de la gente se transformaba. Alegría, miedo, preocupación, incertidumbre. Hubo quienes se tomaban de las manos, se abrazaban con un gesto de apoyo para el jinete que estaba a punto de montar. Grandes, también se mueren. Este no fue la excepción. El huracán se llamaba el campano. El huracán, tiraste a los famosos jinetes de México. Superaste el castigo, fuiste un campeón. Se acabó la leyenda, pero nace el recuerdo. Colaboración de Trinaba. Puedes lo conocieron en la república entera. En su revolución de lujo, viajando por donde quiera. Producciones RC Producción RC ¡Suscríbete!